Con el fin de incentivar el turismo en Texcaltitlán, se llevaron a cabo las pruebas de salto en parapente en la comunidad de Santa María, a cargo de la Escuela de Vuelo Valle Intrépido. Santa María tiene hermosos paisajes con abundante vegetación, por lo que se convierte en el escenario ideal con condiciones favorables para la realización de este deporte extremo. El presidente municipal, Dante Lujano Huerta, se preparó para el salto en parapente, pues para impulsar la economía en la región, cumple con su compromiso de campaña con la inversión para el turismo nacional e internacional. Deporte que comentó, ya se había practicado en Texcaltitlán, pero que por falta de visión se dejó. Planteó que para el próximo año el vuelo en parapente ya será algo formal. De esta manera, el presidente municipal invitó a la gente a visitar el municipio de Texcaltitlán. Los invitamos a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos nacionales e internacionales para que visiten nuestro municipio. Nuestro municipio es un ejemplo de su terreno, es un ejemplo de que se puede explorar y que se puede hacer todo tipo de deporte, más que nada el extremo. Los invitamos a que los visiten y van a quedar encantados. En Santa María, los visitantes podrán obtener dosis de adrenalina, como lo fue para los intrépidos pasajeros que se dieron cita para la prueba, guiados por los expertos pilotos de vuelo en parapente, que explicaron en todo momento lo que tenían que hacer, equipándolos con casco y paracaídas de emergencia, esperando desde la ladera una racha de viento, para levantar la vela del parapente, en compañía de un instructor certificado. Vivieron una experiencia para impulsar el turismo en Texcaltitlán. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.